Bueno, ya don Juanito pronto va a estar más para allá, cerquita de ellas y pues ellas se pueden enseñar. Y como ellas vienen aquí a visitarme. Si pueden. ¿Cuánto vale el cilindro de gasurito, mamá? 145 compré hace como 3 días yo a la mañana. Subió, ¿verdad? Bueno, no subió mucho porque estaba a 135. Sí, cierto. Bueno, pero la cosa en Juanito que si casi no lo ocupa, o por justo comprar el cilindro si no lo está usando. Es poco lo que usted usa. Sí, porque ya tiene como cuánto tiempo que le entregamos el estudo. Como unos 3 meses ya. 2 meses. Como 3 meses. Sí, pues. Entonces, ¿qué hacemos? Pues que yo por lo que noto, Juan, no la he aprendido a usar. No. Y yo le voy a decir algo, Juanito. Mire, pues. Es mejor ser sincero y no mentir. Sí, pues. Porque usted dice, sí, lo estoy ocupando y es mentira, no es correcto. Lo, 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 lo estoy ocupando pues, porque ellas vienen aquí a perder. O sea, que si ellas vienen, la usan. Si no vienen, usted no la usa. No se usa. Sí. Entonces, ¿cómo le hace para cocinar a usted si no la usa? ¿O quién le da su comida? En vez de me regalan la mitad de la comida. ¿Y cuando no? Yo compro mi comida. Ah. Y yo compro mi comida. Es correcto. La idea de la estufa es que usted pose frijoles y se ahorre más dinero. Es que me lo regalan a mí en la patoja. Porque si no voy comprando su comida, pues creo que gasta más. Sí, pues. No le va a alcanzar para la semana. Sí, por cierto. Cierto. Pero, bueno. Ahí opinen ustedes, ¿qué hacemos si se le compra su cilindro? O mejor cuando ya no Juan se vaya para allá. Para la otra casa. Porque allá sí va a estar más enfrente de Blanca y de Evelyn. Es cierto. Pero si no pasa su café, sí le da agua. Pero de igual manera, si usted no la aprende a usar, me da miedo. Me da miedo. ¿Se puede? O sea, que con su café, ¿cómo realmente le podrán ir la señora? Yo voy a traer la agua con la señora. Ah, sí. Ahí herve mi agua. Sí. Bueno, ahí comenten a ver qué hacemos con un Juanito. Porque, de todas maneras, si no se está ocupando el gas, pues se va, digo yo. Y a la vez, pues de por gusto. Pero, si ustedes consideran que sí le lo podemos comprar, pues se le va a comprar nuevamente el café para que le traigan otro cilindro y él. Mejor cuando quieran ir cuando esté en la casita allá. ¿Usted? Sí. Sí. ¿Y por dónde abre su café? Es que no es cierto que ya le calientan el agua, él ya trae el agua caliente. Sí, por acá. Mi agua caliente. Sí. Bueno, entonces. También queremos saludar aquí a señor Ana María Cruz. Viendo la situación de don Juanito, ¿verdad? Bueno, muchas personas decían que ya no hemos visto videos de focales. Porque ya no hemos venido mucho por aquí. No, pues. Ya no nos quieren casi. Ya no. Ya no. Ustedes que ya no vienen, ¿eh? Ah, Juanita, no me quieren. Ya no me quieren. No me quieren, Juanito, ya no. No me quiero, pues ni modo. ¿Quiere que siga viniendo? Ay, sí fue, mejor. ¿Sí fue? Ay, Dios. Eh, bueno, ella me decía, ¿verdad? Bueno, muchas personas decían, ¿verdad? Que, ¿por qué ya no? Ya no habíamos venido aquí donde Juanito. Bueno, no. No habíamos tenido la oportunidad porque. Se da cuenta que cuando había la huelga, todo filarricano aquí ya ni se podía pasar, ¿verdad? Y tantal. Y tantal. Y tantal. Entonces, esa es la. ¿Por qué no hemos venido a grabar aquí? Eh, ¿cuándo vamos a ir? Queremos ver el video de Juanito también. ¿Qué? No, 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 no. Porque las filas de carro estaban acá. Y pues, para abajo. ¿Sabe dónde podíamos entrar? Solo allá en la primer calle. Para donde Oñagoyita. Ahí sí. Esa es la primer calle. Pero de ahí para acá. No sé. Un día apenas me metí ahí porque el camión dejó un espacio como a tres metros ahí entre carro y carro. Y fue que yo me metí ahí en donde Evelyn. Pero me dice Mari, ¿será que puedes meterte? Pues, estamos a ver, pero muy reducido. Sí, pues. Entonces, hoy que miro que ya hay paso que nos dijeron que al menos aquí en Cocale ya está libre. Sí, ahí ya está libre. Pues, eh, vamos a estar visitando a Juanito. Así que nos vemos en el próximo video. Muy bien. ¿Estamos bien de tiempo? Sí, tenemos tiempo todavía. Ya, pues, sí. Eh, saludé a ella, señor Ana María Cruz. Muchos saludos, doña Ana María Cruz. Muchas gracias. Se lo agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, ella le ha mandado un supergable también. Ah, qué bueno. Así vamos a ponerse y lleguete aquí. Vale. Es que hoy mire, qué bendición, Juanito. Sí, Juanito. Ya hay para los copos. ¿Va a seguir vendiendo? Ah, primeramente yo. ¿Cuántos cosas va a comprar? Un ciento. ¿Cuánto vale el ciento? Vale dos. ¿Y si compras cincuenta? También sería bueno. Sí, para que no se lo teque. Eso, para que no estén ahí amontonados llevando solos. Y tiene producto más fresco. Eso. ¿Compras cincuenta? La gente ya sabe. Se ha probado con veinticinco. Con veinticinco copos. Y me tarda la semana. Ah, vaya. ¿Así porque compras cincuenta? Mucho, mucho. Sí, pues mucho. Ahora bien, si usted mira que el negocio como que... Va para arriba. Entonces sí. Eso. Sí, que seño. Ana María, ¿no? Ana María Cruz. Ana María Cruz. Que Dios la bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, qué bendición, Juanito. Tiene para continuar con su negocio. Y, pues, le deseamos lo mejor. Cien, doscientos, trescientos y trescientos cincuenta. Muchas gracias, muchas gracias. Se lo agradezco mucho porque ahora ya estoy feliz, contento, porque ya tengo cómo poder trabajar. Todo lo que le vale. Con veinticinco. Le vale la recomendación. Y eso sí me dijeron las personas que se lo digan. Ese dinero no es porque vayan a andar prestando. No, no. Que esté clarito, Juanito. Se me gustó la maña ya. Ahora sí ya lo. Porque si yo me entero que no está prestando y se quedó sin pista por prestarlo, no van a ir y lo van a engañar. No, no. Y en verdad tiene razón usted de darme ese consejo, pues, ¿verdad? Porque nadie presta aquí. Y aunque tengan, no emprestan. Entonces yo, ya no. Bueno, ya se me quitó la maña y ese piso me va a servir para mi trabajar tiempo. Para comprar los ojos. Para comer. Mi caja de litro. Sí, porque la otra vez nosotros le entregábamos ayudas a él y de repente él mismo, usted mismo se acuerda, ¿verdad? Usted mismo me dijo, casi llorando, Pablo, culano me debe tanto y no me ha pagado. Créame que a mí me enojó porque cualquiera se aprovecha. Y dice, bueno, Juanito, mire, cualquiera le ofrece la estrella, la luna y le dice, mire. Todavía me duele sin él. Bueno, entonces lo que no queremos es que vuelva a caer a él. No, ya no. Ahora sí quita maña. ¿Hoy sí? Es que tú lo viste, yo por lo menos ahorita solo me acompañaba. Para comer. Un tiempo, por lo menos el día mediodía, todo el día con tal comida. Y a la tarde, iba a comprar una nubotita que le dijeron la chula. Fue de frijol. Sí. Ya tenía para mi comer, para la cena y ya tenía para mi desayuno. Fue de frijolito. Hace falta un huevito. Hace falta un huevito. Sí. Pues, ¿cómo le vuelvo a repetir? Esto que le sirva para usted. Sí. Gracias, don Pablo. Si alguien le dice, mire, yo vi un video que le entregaron, présteme 100. No. Ah, como dicen los muchachos, aquí no dice van rural, deja usted. No, es serio. Sí, es cierto. Porque cuando él ya no tiene nada, nadie le dice, don Juanito, acá tenga. No, nadie. No, entonces cuide lo que los suscriptores le mandan a regalar. Y aunque le digan, ese viejo aquí no presta, no. Vale más. Es mejor. Sí. Pero su dinerito ahí, mire, poco a poquito se lo va comiendo. Sí. Y ahí está la paz de bien, así que. Y a tu modo. Así es. También le mandó salud el señor Carmencita. Ah, muchas gracias, don Juanita. Le cuento que estaba bien, que estaba bien. Ah, estaba enferma. Ay, debía hablar, podía estar, si bien. Mucho bello. Espero que pronto se recupere, ¿verdad? Sí. Ya dijo que siempre lo va a seguir apoyando. Ah, muchas gracias. Muy agradecido, don Juanita. Y también queremos saludar aquí a Juan Alberto. Él pues también lo va a apoyar en la lavada de su ropa. Ah, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Eh, pues, hermana Carmencita todavía no ha enviado nada para, porque debemos una semana de... ¿De dores? De dores. Que precisamente hoy le tenemos que ya pagar, la semana que ya le trabajó a usted. Bueno, entonces, lo que podríamos hacer ahí en este caso es que hermana Carmencita que descanse. De que descansen a sus hermanas, eh, ya es que... O no sé para cuánto tiempo. Eh, bueno, salud de ahí, don Juanito, él le mandó para... 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 ¿Cuánto semana sería? ¿Mil que sale? Diez. Diez semanas. Para diez semanas. Hola, don Juanito. Ay, dame un abrazo, viejito. Ah, pero bueno, hombre. Diez semanas, estamos hablando de que... Hay, para que dores, le laves dos meses y menos. Y que hermana Carmencita, la mexicana, descanse. Dios la bendiga también a ella. Muchas gracias, muchas gracias. Así es, Dios la bendiga, hermano Juan Alberto. Ahí salió de Juan Alberto. Muchas gracias, don Alberto. Muchas gracias. Así que entonces, don Juan Alberto, de parte de él, hoy pagamos la primera semana. Sí, hoy. Bye. Porque para esta semana, pues, dijimos que no había. Y yo le dije a Doris, ¿se acuerda que le dije a Doris? Que le lavaran su ropa y, pues, ahí vamos a ver cómo le hacemos. Pero bueno, ¿qué hice si vamos allá? Vamos a ir allá y le vamos a pagar a Doris. Enfrente, usted para que usted sea testigo de que estamos pagando. No, no. Sí, que nos vemos allá en la casa de Doris. No cambien, nos vemos en el próximo video. Veo.